Templario queda fuera del 89 aniversario, así lo informa el Consejo Mundial de Lucha Libre en un comunicado a través de sus redes sociales. Este tema es muy interesante desde varias aristas. Lamentable es que este luchador tenga que quedar fuera de 89 años de historia y sobre todo, que esta lesión que estuvo teniendo en el viernes espectacular tenga que estar atravesando por cirugía que lo mantendrá algunos meses fuera y que esta información se irá actualizando poco a poco y cada vez más. Sin duda, el hecho de que esta situación solamente se conociera y solamente se hiciera tendencia una vez que el Consejo informa a través de sus redes es una que hay que analizar, debido a que incluso desde ayer a través de Twitter, esta información sí que se había publicado, pero me llamó la atención que no trascendiera. Incluso el tema de Blue Panther en esta situación, donde tal vez también pudo haber salido lesionado después de impactarse en la nuca, fue el tema que trascendió y ya está siendo incluso un tema que genere contenido. Pero el hecho de que la situación contemplario se mantuviera silenciada fue una que tal vez. El Consejo Mundial de Lucha Libre mandó a callar una vez que su área de prensa pudo haber captado aquel momento, pero por lo que representaba, un arma de doble filo, una fuente para rumores, una fuente para chismes, o un argumento para lo que quisiera que se les atravesó por la mente que iba a suceder, hoy en día ya es irrelevante, porque el tema una vez que ya se comunica, es donde arranca la otra parte de cara a 89 años de historia, y es que ahora la gran pregunta es ¿Quién sustituirá a Templario en este magno evento? ¿Quién entrará y quién se atreverá a postar su máscara o cabellera dependiendo del caso? Y es entonces donde esta puerta que siempre ha estado ahí surge nuevamente. Y es que en teoría el sector de prensa está ahí para difundir e informar todo lo pertinente a cada viernes espectacular, cada domingo de Arena México, cada martes o cualquier evento donde ellos estén. Una vez vimos que esa situación tuvo que ser censurada a la espera de que el Consejo decidiera hablar o no de esto, es cuando vemos la realidad de cómo se maneja internamente el Consejo Mundial de Lucha Libre con respecto a estos temas. Ahora entendemos por qué tanto recelo con su contenido. En el tema de Blue Panther incluso, esa situación sí que escaló debido a que en el momento se le revisó y todo bien con el luchador, por lo cual ya es un tema que es público. Por otra parte, incluso en la final de la lucha donde estaba involucrado Templario, donde Averno y Último Guerrero avivaron aún más lo que es el compromiso que tienen para el próximo 16 de septiembre. Uno de los luchadores rudos, por así decirlo. Averno fingió, un foul fingió, un movimiento sucio y eso sí que trascendió. Pero el tema de que Templario después de un guerrero especial tuvo que salir de lo que es aquel encuentro. Y dónde está el momento, ningún clip, ninguna referencia visual, está en las redes, por lo menos mientras está grabando este contenido, es uno muy curioso. Y digo, no por el tema de que se quiera ver el momento donde Templario sale lesionado. Al final del día, esto se ramifica en una serie de preguntas que pueden tener distintas respuestas y el tema siempre va a estar ahí. Y más que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo comunica el día de hoy, sábado, por la tarde. Pero bueno, al final del día yo sé que tú me vas a preguntar en este momento y entonces, ¿quién va a estar en ese lugar? Solamente se quedarán siete contrincantes, lo dudo, debido a que esto tendría que cambiar las reglas del juego. Pero entonces, ¿quién podría llegar a ese gran momento donde la lucha estelar lo estaría esperando? ¿Dónde tal vez pudiera este luchador que no tiene ninguna rivalidad con los involucrados poder desenmascarar o poder rapar a alguno de ellos? Y obviamente, ¿quién podría ser compañero de Soberano Junior para que el tema de que el concepto de parejas increíbles siga manteniéndose y no se pierda una vez que Templario tiene que salir del juego? Yo tengo un nombre particularmente en la mente y es que Volador Junior, una vez que gana el Grand Prix, dentro de los promos que lanzó posteriormente a esta victoria, fue muy tajante. Prácticamente, él mencionaba que él tiene que estar en ese festejo y en ese momento que lo mencionó, no sabíamos que se iban a anunciar dos o tres luchas más que después del Grand Prix que se hicieron públicas. Por lo que tal vez Volador Junior podría ser una opción muy fuerte. Muchos podrán decir que se abra un torneo para definir quién estará en ese lugar, pero con la situación de la Copa Independencia que finalizará en esos 89 años de historia el 16 de septiembre, no sé si hay espacio para un torneo más. Otro nombre que puede sonar dentro de la órbita sería Euphoria, el padre de Soberano Junior, pero como digo, el concepto de parejas increíbles tiene que mantenerse. Volador Junior para mí sería la opción perfecta, aunque esto rompería con otra situación que también se expuso en algún momento. El hecho de que tal vez Volador Junior se enfrentara a Místico en esta final de la Copa Independencia, donde los dos tendrían un lugar muy relevante y un lugar esperado por ambos, pero no precisamente el lugar donde su caballera o máscara estarían en juego. Honestamente, aquí hay muchas cosas que se van a barajar y tal vez el próximo miércoles en el Consejo Mundial de Lucha Libre informa es cuando más información saldrá. Por el momento, lo único que hay que mencionar es que es muy triste el saber de que temprano con esta gran oportunidad de estar en un compromiso sumamente fuerte y sumamente importante, un aniversario que incluso para muchos rompió récord en cuanto a venta de boletos, aunque sabemos que también los revendedores por ahí serán de las suyas y hasta en 10 mil pesos están vendiendo en la primera fila. Sin duda, el aspecto mediático y el impacto de cómo se está percibiendo esto es lo más importante. Ya lo ven como un evento exitoso y lo es. El tema aquí es que templario ya totalmente queda fuera de esta celebración, por lo que su nombre no será recordado en esos 89 años de historia. Y bueno, los propios luchadores lo mencionan, siempre se sabe cómo se va a subir, pero no se sabe cómo se va a bajar, ya que lastimosamente le tocó a templario salir y probablemente no regresar en un par de meses en lo que se recupera de la cirugía que estará atravesando una vez se lesiona su hombro. Antes de continuar con este video, te quiero invitar a que si tú quieres adquirir lo que es esta nueva camisa edición especial del Zorro, puedas dirigirte a sus redes sociales, ya que por tiempo limitado estará disponible. No esperes más, hazte de la tuya, porque aquí se ve plasmado tres etapas diferentes de la carrera histórica de este luchador, que actualmente está activo tanto en el sector independiente como en lucha libre triple A. Recuerda, yo nunca pierdo, solo gano o aprendo. Hay que mencionar que a pesar de todo el nombre de Stuka Jr. y Atlantis Jr., así mismo el de Averno y Último Guerrero siguen siendo los favoritos para que lleguen a esa final en la catedral de la lucha libre donde puede caer una máscara o una cabellera. Y es entonces donde yo quiero saber, ¿a ti qué te gustaría que cayera? ¿Una melena o aquella incógnita? Y una vez que me mencionas eso, déjame nombres para saber qué son tus favoritos para ganar o para perder, porque definitivamente empieza el conteo regresivo. Y donde las historias y las opiniones se suscitarán por 89 años de historia. Así que ya sabes, tienes totalmente el espacio suficiente. Para que vomites y escribas lo que son tus comentarios aquí, en la parte de abajo. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós!